El diálogo tuvo lugar en el auditorio de la Cámara de Comercio de Ibarra. Estuvieron autoridades locales, cantonales, provinciales y nacionales para conocer los efectos del diferencial cambiario que existe en Colombia en busca de posibles soluciones. El prefecto de Imbabura habló de alternativas jurídicas y no de militarizar la zona norte. Esto no solamente es acordonar en todo el río San Miguel policías ni militares, no hay tal. O sea, esa no es la solución. El asambleísta por avanza expresó la propuesta de solicitar las mismas consideraciones que la provincia del Carchi. Deberíamos como Imbabura acogernos a los mismos beneficios que se está acogiendo en la provincia del Carchi. Otra de las alternativas fue la derogación a las salvaguardias. Es la eliminación de aquellas salvaguardias que están complicando aún más al tema de la apreciación del dólar y la caída de los precios del petróleo, estos dos últimos que no dependen del país. La asambleísta Marisol Peñafiel, en cambio, indicó la imposibilidad de que Imbabura sea tomada en cuenta bajo los mismos parámetros que el Carchi. No es la misma realidad de lo que sucede en el Carchi, lo que pasa en la provincia de Imbabura. Por lo tanto, es imposible que nos podamos cobijar por la misma decisión adoptada para la provincia del Carchi. El alcalde de Ibarra abogó por consenso participativo y a la vez se pueda direccionar las negociaciones directamente hacia el Gobierno Nacional. Utilicemos la excelente relación que existe entre la Asociación de Municipalidades del Ecuador con el Gobierno Central, de igual manera el Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador. El alcalde de Antonio Anto propuso la disminución de la aplicabilidad de las salvaguardias. Creo que está incendiendo de una manera negativa. El gobernador de Imbabura, luego de indicar la falta de invitación por parte de la Prefectura y de la Cámara de Comercio, expresó el camino por donde está el Ecuador económicamente. No queremos en este momento, y esa es la decisión del señor Presidente, eliminar la dolarización, pero esto es un resultado de la famosa dolarización. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros devaluar como lo hace Colombia y Perú. Ratificó el deseo de unidad en la búsqueda de soluciones. Yo me uno a este esfuerzo de la provincia de Imbabura, Michel, sí, pero conversando, dialogando y arreglando el problema. Yo saludo lo que acaba diciendo el señor Prefecto. Richard Calderón, en cambio, difiere en algunos planteamientos, sobre todo de las salvaguardias. Lo que se merece con el alcalde de Antonio Ante, en donde se vayan desmontando las salvaguardias, eso significaría para el sector productivo un colapso total. Los comerciantes que participaron dieron a conocer la falta de concreción frente a la problemática. No se arriba todavía unas soluciones alternativas ya en las que se va a implementar a nivel de ciudad y provincia. Con cámaras de Galovinuesa, Germán y Coahuaman Prisma, Informativo.